En Colombia hay 12 millones de mujeres maltratadas por la corrupción. Hoy es el Día Internacional de la Mujer. A la mujer no la debemos recordar con homenajes lisonjeros y machistas. La debemos recordar recuperando la dignidad que le han quitado. En Colombia hay 12 millones de mujeres olvidadas. 12 millones de mujeres maltratadas por los politiqueros y los corruptos. Escuchen bien, para que no se nos olvide, según el DANE, el 60% de las mujeres de Colombia son madres sostén y cabeza de familia. Y escuchen esto, para que se le vuelvan a parar los pelos. Más de la mitad de estas mujeres no tienen trabajo reconocido fuera del hogar. Por Dios, no estoy hablando de cifras. Estoy hablando de seres humanos. Estoy hablando del daño que la corrupción y la politiquería le han hecho a nuestras mujeres y a nuestros niños. Este lunes, a las 8 de la noche, explicaré por qué cuando fui alcalde establecí el derecho laboral de las mujeres contratando al 54% de personal femenino en la administración del municipio de Bucaramanga. También explicaré mi propuesta de pensión universal para mujeres sostén cabeza de familia. Dejémonos de homenajes y hagamos algo ya para devolverle su dignidad.